Saludos Lunaticos, aquí Chris nuevamente con ustedes para hablarles de lo que está pasando hoy, de lo que está trending Call of Duty Mobile. Estuvimos jugando un ratito y tengo que decirles que estoy sorprendido con este juego, realmente no tenía ninguna expectativa, solo lo que habíamos visto en los vídeos, lo que nos había presentado Activision, pero estoy bastante impresionada con los resultados. Estuvimos un ratito jugando como les dije y aquí más o menos mis impresiones. Estuve jugando en mi Galaxy Note 10 y les tengo que decir que este teléfono es perfecto para gaming. Si no lo había confirmado hasta el día de hoy, hoy lo acabo de confirmar. Este juego es super smooth, se mueve súper bien en este teléfono y también se mueve muy bien en iOS. Como pueden notar en el vídeo, una de las cosas más difíciles son los controles. Obviamente estamos acostumbrados a este tipo de juegos en consola y es muchísimo más fácil controlar, hacer todos los movimientos, disparar, lanzar granadas, todo es muchísimo más fácil en una consola. Una de las ventajas que tenemos ahora, no solamente los usuarios de Android, sino los de iOS también, es que pueden utilizar el control del Xbox y del PlayStation 4 en los devices para jugar este tipo de juegos. en mi caso, a mí en ninguno de los dos devices me ha funcionado. No sé si tiene que ver con un update, no sé si estoy haciendo algo en la configuración de manera incorrecta, pero lo voy a seguir intentando ya que quiero probar ambas diferencias. Nuestro veredicto 7D10 y les voy a decir por qué. Realmente el juego está súper bueno, como les dije, superó mis expectativas, pero una de las cosas más difíciles son los controles. ¿Qué piensan ustedes? ¿Bajaron el juego? ¡Hasta aquí mi parte! ¡Hasta la próxima!